Colón busca conseguir un triunfo que le dé un poco de aire en la zona de promedio, cuando se enfrente como local ante un necesitado Godoy Cruz en el estadio Brigadier General Estaliznao López, con Lucas Comezaña como árbitro y televisación por la señal de cable TNT Sports. El equipo santafesino perdió como visitante por 1-0 en el clásico anteunión y luego quedó eliminado de la Copa Argentina al caer por penales frente a estudiantes de Buenos Aires. El entrenador Pablo Lavallén dispuso a utilizar a los mismos once que empezaron jugando ante el Tatengue, es decir, la alineación base que alcanzó la final de la Copa Sudamericana. Por su lado, Godoy Cruz cayó como local ante gimnasia por 4-2, encuentro en el cual se fueron expulsados los defensores Joaquín Varela y Miguel Hacquet, y el entrenador Daniel Oldra los reemplazó por Nahuel Arena y Leandro Bella, respectivamente. Las formaciones son las siguientes. Colón sale con Burián en el arco, Escobar, Olivera, Ortiz, Vigo en la defensa, Stigarribria, Ariendro, Lertora, Suki en el medio campo, Rodríguez como enganche y Morelo como único 9. Por otra parte, Colón sale con Mering en el arco, Aleo, Cardona, Arena, Breitenbruch en la defensa, Vela, Gutiérrez, Enríquez, Burgoa en el medio campo, Bruneta y Badaloni como doble delantero. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido, nos veremos la próxima, chao. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suki! ¡Gol! 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 Gol de Colón, está en la Biblia, está escrito en el destino la ley del ex Le quedó a Fernando Zucchi con el arco, caminando para el otro lado estaba Andrés Merin Hizo lo que tenía que hacer, Zucchi le pegó la volea como venía cruzada fuerte Al otro palo, no pudo hacer nada el ex arquero de Colón contra el ex jugador de Godoy Club de Mendoza Lo decíamos, tirando una pared con Marian Sánchez La tiene tatuada la 10 el Pulga Rodríguez Que metió una pelota picadita para que vaya Wilson Moreno Este le rebotó para Zucchi y Zucchi metió un pelotazo infernal Que fue a dormir bajo el techo de la red de piolas que defiende Andrés Merin Y todo el público sabalero en el brigadier grita fuerte Gana el sabalero, 1 a 0, zapatazo, golazo de Fernando Zucchi Le quedó como a todo la soñamos a Fernando Zucchi Pase filtrado del Pulga que se dio ahí intervenido por un defensor del Tomba Le quedó rebotando en la mitad de la cancha, 3 cuartos de cancha para la volea de derecha abajo Nada que hacer para Andrés Merin Gana el sabalero, gana 1 a 0, Colón Y nuevamente Fernando Zucchi, que ya había llegado a posición de gol Esta vez desde la mitad de la cancha Hasta decíamos, está lindo para pegarle afuera Y a Zucchi le quedó ahí picando, zapatazo tremendo, relator Gana el sabalero, 1 a 0 36 minutos en la primera etapa Y se ve jugando, se equivoca Bogus Y ahí está el Pulga, Rodríguez con la mirada levantada con la cancha de frente Se mete al área, el Pulga, cae el Pulga, ahí está el Pulga Lo tiene, lo tiene, lo tiene Cantalo, 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 cantalo Gol, de pie señores Gol, de pie, gol Gol, sabalero, potrero, jerarquía, experiencia, picardía, habilidad Y de todo, un poco, de todo lo que se le pueda ocurrir Los ojos grandes, bien abiertos para el Pulga, Rodríguez Que entró con la pelota dominada, su merced, mancita en su pie al área Se sacó de encima, lo limpió como si fueran dos ponos A los centrales de Godoy Cruz, que se miraban atónitos Y después cuando Andrés Menin estaba tirado Jugado sobre su pierna Saben que hizo el Pulga, en vez de rematar, él te dijo Tomá, hacelo vos, hacelo Empujala, dale un pase a la red Y le hizo caso, Wilton Moreno Con el arco de Warren ha sido para gritar fuerte Y para que la gente deliria en el 15 En 15 minutos que faltan En 10 minutos que faltan Pero que gana 2 a 0 Insiste Colón ahora Viene el pelotazo para Ciguerrida Quiere más Colón, ahí está Wilton Moreno metiendo un cambio para que vaya Alex Vigo Se tiene que quitar el Pulga La baja para el Pulga Y ahora decide mal Pero la cuestión es que gana Colón 2 a 0, faltando 15 minutitos, faltando 10 minutitos En el Brigadier López Delira, de la mano del 10 Y de la mano del 27 Gana Colón Peluquería Unisex King and Queen Barrio El Pozo Manzana 11 Vivienda 21 Deja tu imagen en nuestras manos Está agarrando el Zabalero 2 a 0 Quizás con el 1 a 0 Era justo pero Buen enganche de Godoy Cruz Ahí está Aparece Zamburial El rebate Gol De Godoy Cruz Gol De Godoy Cruz Andonio Tomba De Mendoza Una pirueta fantástica De Bruneta en el área Hice la La de Zidane Permítanme la comparación Salvando los años Luz de distancia Lo limpió Olivera que quedó Haciendo un papelón en el área Tapó bien Burián Y en segunda instancia Apareció para marcar Con el arco Vacío Leandro Vela Y ahora corta la diferencia En 40 minutos Gana el negro Pero ahora 2 a 1 ¡No! ¡No! Decíamos La diferencia Era abultada A favor del Zabalero Recién lo estábamos Comentando Fernando Y dicho y hecho El Tomba Siguió yendo Tuvo un centro Que cruzó Toda el área Zabalera Desajugada Colón no la despejó Siguió con Godoy Cruz La pelota Un rebote Que quedó ahí en el área Y Vela Consigue la desventaja Luego de una gran tapada Decíamos al principio Burián tiene una tapada Magnífica por partido La tuvo Pero la defensa No ayuda Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema